Yo, 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 hola Kiki Sounds Hey, what, what, it's clear, it's a heavy click Hey, me the motherfucking shit that you love Dejando flores donde cayó mi hombre Pócimas mágicas en bolsas de cartones El mundo sigue girando y nadie vela mis muertos Por Jehová de que te escondes Estamos ordenados por números y nombres Soy lo que refleja el hambre, de lo que escapa al aire Hijos del sol andan buscándome Los cheles, los chines, puedo morir mañana como Salome Déjame volver donde estaba antes Ataques de nervios, ángeles lloraban sangre Veneno de los bares de la parte Estás matándote, matándome Rutinas como Young, eh Everyday tanks, viejos en el puente Pensando en quién será el siguiente Nos vemos cada dos años, me cuentan lo mismo siempre Y adiós en un Lamborghini, diablo Dando vueltas por el barrio Noches en blanco Perros que aguantan la mirada cagando Amuflajeo el mensaje esperando a mi gente en el banco Silo Games con la muerte Mientras los rumanos tiran la basura al patio Es mi salvario Es mi salvario, mi madre